Una gran cantidad de fieles católicos acudieron a la Catedral Basílica de San Miguel para formar parte del rito de la imposición de la Cruz de Ceniza en la Frente, día con el cual da inicio la cuaresma, un tiempo de oración y conversión para la tradición católica. Tiene dos significados, primero descubrir que nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver perecederos. Segundo, es el signo que nos va a acompañar siempre en la vida, la Santa Cruz, siempre. ¿Por qué de ceniza? Porque la ceniza siempre nos va invitando a descubrir algo nuevo. Aquí ha pasado un incendio, aquí ha pasado una situación, una destrucción, bueno algo nuevo va a surgir de allí. Usted ve cuando se incendia algo, se quema un hogar, una casa, pues sí se quemó, pero después surge algo mejor. Mejor, más bonito. Y eso es lo que dice el Señor, hay que morir para vivir. Durante el miércoles de ceniza se da inicio a los 40 días de un tiempo de preparación para la pasión de Cristo mediante la reflexión. La iglesia católica pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios, entre ellos el ayuno, la abstinencia, tanto el miércoles de ceniza como todos los viernes posteriores. Se nos manda al ayuno, la oración y la caridad. Además de eso, nos manda a los ejercicios, así como todos tenemos que hacer ejercicio, el cristiano también. Y es donde está el ejercicio del Santo Viacrucis, donde todos estamos llamados a pertenecer y a participar, porque tenemos que sentirnos pertenencia. Cristo da la vida por mí y yo le pertenezco a Él. Y como Él me da toda la bendición, Él también me pertenece a mí. Por eso San Pablo va a decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Además, una vez iniciada la cuaresma, las diferentes parroquias e iglesias estarán desarrollando los tradicionales Viacrucis todos los días viernes, los cuales también se extiende la invitación para que la población pueda asistir. A participar plenamente en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en los caserillos, cantones, en los barrios, en todos los lugares, vamos a tener el Santo Viacrucis. Y también cobijarnos bajo el manto protector de la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Patrona, para que nos guíe hasta la Cruz de la Resurrección. Todas las parroquias, tal vez en horario diferente, pero todas las parroquias están activas y caminamos siempre como pueblo unido en la fe y en la esperanza. Alabado sea Jesús. Según la tradición católica, el miércoles de ceniza, se abre el tiempo para que la población pueda reflexionar sobre sus pecados, para que medite y busque siempre la mejora, preparándose así para la conversión durante la Semana Mayor. Por imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TV.